Por acuerdos que no se han cumplido y los cuales los tenemos escritos y no se ha llegado a ningún acuerdo. ¿Por qué no nos platicas qué acuerdos son los no cumplidos? Por ejemplo, tenemos a... Los traigo escrito... En términos generales, o sea, ¿qué le han hecho a la gente? Por ejemplo, me decía el compañero, ya tomaron el terreno, pero a nosotros no nos han liquidado y ya están los terrenos apropiados a la Honda. Así es, exactamente. ¿Pero cuántos casos tienes como ese? Tenemos uno, aproximadamente dos, tres, como unos en totalidad unos cinco. Cinco casos más o menos. Cinco casos. ¿Y qué les dice el gobierno del estado? Prometidos, puras promesas. ¿No les han dado ni un quinto? No, nada, nada. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? De dos. Estamos hablando de una 80 confirmada, 18 mil metros cuadrados aproximadamente. Aproximadamente, para empezar, aparte de que la vía ya nos quitó otros... Otros... El ferroférico. El ferroférico nos quitó otro bordo, sin contar ese todavía. ¿Y a cómo se los iban a liquidar el metro? No, no se ha dicho. ¿No está por escrito cómo es la liquidación? Eso, para eso tendríamos que ir a una asamblea. Pero, entonces, ¿cuál es el acuerdo que tienen ustedes con el gobierno del estado? El acuerdo es que nos iban a cumplir. ¿A qué? ¿En qué les iban a cumplir? A pagarnos, a solucionar esos problemas que... De la vía, donde ellos agarraron ese terreno, que no lo iban a... Iban a ver qué cantidad de terreno tenían en posición para así pagárnoslo, pero pues no ha llegado nada. Oye, comisariado, pero si en este momento ya agarraron el terreno y te dicen te voy a pagar a 50 centavos el metro, ¿qué iban a hacer ustedes? Nosotros lo creímos por los acuerdos que traigo aquí en la mano. Me dijeron, te lo prometemos por escrito y aquí está y nosotros... Pero, ¿de a cómo iba a ser el metro? Eso, pues eso no lo creían. En promedio, ¿a cómo te iban a pagar el metro al legislatario? No, no está por escrito. No está por escrito. Por eso te digo, si ahorita llegaran, decían, ¿cuántos tienes? No, 18 mil metros, te lo voy a pagar a 50 centavos el metro. ¿Qué harían? Como liquidaron lo último en la Honda, Nico. Como liquidó la Honda, lo último más o menos, se dio precio base. ¿Cuál? ¿Cómo comunicó la Honda? No, pues yo la verdad que... ¿A cuánto han oído ustedes? A tres y medio. A tres, tres y medio. ¿Qué, a tres cincuenta? A tres cincuenta el metro. O sea, a trescientos cincuenta pesos el metro, ¿sí? ¿En eso estarían ustedes dispuestos a negociar? Pues solamente la asamblea. No por eso, la asamblea, pero directamente ustedes son parte de los afectados, porque están aquí, supongo. No, nos estamos representando el equipo. Ahora, ¿están ustedes dispuestos a negociar por trescientos cincuenta pesos el metro? O sea, por lo que entiendo... No, no, no. Es que tenemos que reunir a todos. La asamblea, los equidatarios son los que van a despedir. Pero por lo que me decía el compañero, ya hubo por ahí quien soltó que a trescientos cincuenta el metro. Y ustedes, en un momento determinado, creen que es justo. Es que ellos son todos los que dan la última palabra. Es que la última palabra es la asamblea de todos los equidatarios, porque es un terreno común de todo el tipo. Pero ya te tomaron la tierra. Pues precisamente es lo que venimos a manifestarnos sobre eso. ¿Con quién funcionarios de gobierno del estado negociaron? Con el subsecretario del gobernador. ¿Te acuerdas el nombre? Sí. Echenle nombres, echenle nombres, pues. Navarro, no sé si se puede. Licenciado Navarro. Aquí tenemos a Adolfo Flores Ortega. ¿Adolfo López Ortega con qué calidad firmó? Secretario de Obras Públicas. Secretario de Obras Públicas. ¿Quién más? Y tenemos a Bralio Ortiz Castellano. ¿Con qué cargo? Director de Derecho de Vía y Secretaría de Obras Públicas. Secretaría de Obras Públicas. Y tenemos al licenciado Navarro. ¿Ese con qué calidad firmó? Subsecretario de Servicios de la Comunidad. Secretaría de Gobierno. Oye, ¿cómo se llama Navarro el nombre de él? Arturo. Arturo. Conce que nos estás mostrando un documento firmado por él. Tú me decís, me meto. Ahí están sus firmas de ellos. Y lo cual va mucho tiempo y no se nos cumple. Lo cual dice Ecoparque, Giro, Rincón de Tamayo, Juan Martín. Por lo que se acuerda que el Gobierno del Estado inicie de manera inmediata las gestiones necesarias para su ejecución. Estando de acuerdo, los miembros del comisariado ejidal en que la construcción del mismo se efectuará por etapas conforme a la disponibilidad de los recursos necesarios para su conclusión. Se define que el pago del impuesto sobre la renta referente a la donación del predio a favor del Ejido Rincón de Tamayo será asumido por parte del Gobierno del Estado. ¿De qué predio les prometieron? Ya lo tenemos, es terreno de nosotros. Nos prometieron ayudarnos con un parque, el cual pues no ha habido nada de las promesas que hay todas aquí. No se ha cumplido ninguna y ya esto lo tenemos firmado hace mucho tiempo. Lo cual siguen inaugura y inaugurando puentes y vías hacia Honda y lo de nosotros, ¿cuándo? ¿Ustedes están dispuestos a venir este pasado mañana que viene el presidente Peña? Sí, vamos a venir. ¿Van a venir? Vamos a venir exactamente por más ejidatarios para que... Nosotros queremos, lo único que queremos es que se nos cumplan los acuerdos y que se les deje... Hay personas, hay cinco personas incomunicadas que ya les quitaron, no hay paso para ellos. O sea, diríamos, no es grilla, páguenos. Es todo. Lo tenemos por escrito y ahí muere. Y a las personas que les hagan su camino, porque eso no hay dinero. ¿Qué camino les falta? Un camino donde ellos... Están incomunicados. Están incomunicados, cinco personas que de su tierra no pueden entrar y salir. Y eso es lo que queremos, ahí no es, se habla de dinero, se habla de... Y el terreno de algún bordo y unos pozos que se pusieron donde no están adecuados y que los iban a mover y no los han movido. ¿Algo que nos falte platicar contigo? Pues ahorita nada más eso. Hay más que nos cumplan todo. Queremos que nos cumplan nada más y que nos miren para acá tantito, porque todas las obras van bonitas y todo. Y lo único que queremos es que se fijen para acá con nosotros. Hombre, tienen acuerdos que hay que cumplirlos también. Otros también tenemos nuestros sentimientos y tenemos ganas de progresar aquí con todos. Pero también necesitamos los acuerdos con los ejidatarios, que a mí es el que me están cargando mucho la mano aquellos. Y yo a quien le digo... En tus asambleas. Oye, yo tendría una pregunta más, no sé. En el caso de lo de la familia Solís. ¿Cuál es la posición de los ejidatarios? Pues ahorita yo la verdad que no le podría responder eso, porque ellos aquí están presentes. No, no, por eso. Yo ya platicé con ella, ya hicimos nota, ya la difundimos. Pero como ejido, digo, creo que el ejido sirve para defender a los ejidatarios. No, no, no se le ha dado ninguna solución a ese problema de ellos. Ya tienen unos dos años más o menos aproximadamente y no le han resuelto nada. Pero ustedes como ejidatarios le van a echar la mano, le van a respaldar. Para eso estamos, para eso estamos, la mesa para apoyar a esta gente. Precisamente por eso ellos vienen. Porque pareciera que habían negociado los ejidatarios en el caso de los Solís. No, 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 no podemos afirmar exactamente bien, pero lo que sí tiene que haber anomalías. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a cabo su resolución de ella. Porque son promesas, el fraude del señor Samuel Solís está ahí. Entonces en documentos se avala que tienen credenciales de elector sin físicos, sin firmas. Van a dejar un dominio pleno en cuatro días. Salió el cheque a nombre del apoderado y no del señor Samuel Solís. Lo único que queremos es que se les pague. Es lo único que queremos. Venimos a venir manos de tal gobernador. Yo ya lo he abordado, pero no sé que hasta aquí hay una sentencia. No señor, queremos que se nos paguen y se les pague el terreno al señor Samuel Solís. Tenemos conocimiento del tema y definitivamente queremos decirle que el tema está en las instituciones. Y la idea es que todo vaya con respecto a no dañar los derechos humanos. Sí, pero bueno, a mí eso yo le agradezco y yo con todo el respeto que usted se merece, pero a mí eso no me sirve de nada. Esa verdad, yo sé que tienen el conocimiento porque claro que lo tienen, porque nos hemos enfrentado con secretarios de desarrollo económico, con el licenciado Plinio en Guanajuato, con el procurador, hemos estado con el mismo gobernador que creo que tiene el conocimiento. ¿Qué es lo que quiero? Que se nos solucione. Porque también hay más ejidatarios que les deben terreno. O sea, ¿cómo van a inaugurar? O ¿cómo el día de ayer sale en el Sol del Bajío? Y dicen, están liberados los terrenos. O sea, cuando no es cierto, aquí está la gente. No, no es cierto, no es cierto. O sea, ¿por qué tienen que decir? ¿Ese es el comisariado ejidal? Preséntate, Nicolás, preséntate. Se les debe a personas ya ha comprobado que estas personas incluso nos han dicho, aquí las traigo firmadas, y donde se nos promete que se nos paguen, pero ¿cuándo? Cuando ya terminen o cuando ya se vayan. O sea, vamos a ponernos a trabajar, si quieren trabajar, a ustedes hagan lo que quieran, pueden hacer lo que ustedes, más empresas, no hay problema, pero cumplan con los ejidatarios, porque ellos a mí me traen allá a volar, o que tienen las cinco personas incomunicadas ahí, que no hay para dónde, ni para allá, ni para acá. ¿Qué es eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Hay algún documento? No, quiero mostrártelo nada más. Ok, de acuerdo. Quiero mostrarte con qué personas hemos tenido. Ya tenemos mucha plática y nada de hechos. ¿Qué pasó con eso? Quería preguntarte que qué está pasando con eso. Mira, Guanajuato, mira, hay... Aquí los tienes. Tú conoces a estas personas, seguro. ¿Por qué no se nos ha hecho nada? Las personas a mí me llegan. Yo a mí no me interesaría mucho esto, pero yo soy el representante. Y las personas me están diciendo que por qué no tienen salida, que ustedes lo prometieron. ¿Dónde está la promesa? Se sigue quedando en promesas. Yo me llevo las actitudes de ustedes, con la finalidad de darles lo más pronto, una respuesta y una solución. Estoy para platicar, para atenderlos. Ok. Gracias, déjame platicar con ellos, ¿no? No, pues aquí estoy yo. Sí, gracias. Aquí estoy yo. Que se escuchen, así, ya nos atendieron. Si nos atienden con la barra. Atención la hemos tenido. Atención la hemos tenido, pero cumplimos. Pero cumplimiento no, ninguno. ¿Ningún cumplimiento todavía? Ninguno. ¿Ningún cumplimiento todavía? No nos dicen, ni llegan, ni mañana, ni... Entonces nosotros, que... Ustedes siguen navegando, siguen haciendo, y nosotros... Y yo tengo la presión, nosotros tenemos la presión... La vía, la vía, ya estamos trabajando, es la vía, es la vía que va aquí. Perdón. La vía, esa, este, ya me hicieron. Es un torporio. Desarrollo económico no tiene. No hay problema. Ahora, ya se hicieron los cocos. Ya tienen, ya tienen, ya tienen... Personas, ¿cuál no? No deben de ponerlos. O bien, porque les iba la menina, o les iban a hacer... A pagar a las personas. A pagar a las personas, y les iban a hacer el exceso para salir a los terrenos. Tampoco ya ha cumplido. Ya tienen ustedes... ...y sentarnos a platicar primero sobre las inconformidades. Tenemos muchas cosas, ojalá que se vamos a sacar algunas cosas también de las que necesitamos y también del gobierno, por esta razón. Va a pasar las vías, ya nos tenemos una parcela que ahí intervenimos todos los que ya estamos. Es un terreno común, entonces es una parcela y no nos han dado solución de esto. ¿Te planteaste el reino? Porque de esa parcela... ¿Tú ya planteaste el reino? Sí. ...y muchos tenemos pedacitos. El señor Samuel Solís, ¿de través del carrero? ¿Te acuerdas que tenemos que los pedacitos en Manapá? Pues sí. ¿Tengo el ajuste en el señor? ¿Enviándonos? Sí, está. ¿Aquí la cuestión de la reunión? Sí, el señor. Ustedes deben de entender que... ...cuántos meses han pasado y nada. Ni siquiera van a decir que sí recibió su apoyo. Yo sé que esto... Yo le agradezco ese día que estuvo ahí, pero la verdad pues bien. ¿Desde cuándo se lo mandó el licenciado? Sí, sí, sí. Hace unos meses. No, en realidad quedamos que él iba a dar la... Ya van como tres, cuatro gentes, hasta el de comunicación social de Héctor López Antillán intervino, ¿no? Sí, mañana vamos a tener una reunión con ellos. Sí, porque lo que yo le digo, que yo lo que quiero es que ya se haga el pago, porque no sé yo, entre juicios, entre juzgados, yo no sé realmente cómo lo quiere manejar, ¿verdad? Sí, la cuestión es que ya hay un juicio, hay un juicio legal. Sí, pero yo ya le... ¿Y hay alguien que cobró? De lo que se trata, precisamente, es de llegar a un acuerdo de lo que ellas consideran injusto. Yo creo que si ellos han pretendido jurídicamente una... Es una cuestión que legalmente les corresponde, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante tener una negociación con la finalidad de ver exactamente cómo está la situación. Ellos tienen una pretensión que sepan. Yo tenía una pregunta periodística, no en el asunto, yo no soy el abogado ofensor. ¿Qué va a pasar con el que se hizo pasar? Porque ahí cobró un cheque, se hizo de un poder. Tiene que pagar las consecuencias legales todo a Jelke. Pero ya lo tienen localizado ustedes porque defraudó recursos públicos. Sí, mira, aquí la cuestión es que a Jelke haya cometido un delito, tiene que pagar. Aquí no se va a solapar a nadie, absolutamente, y si les cometió un fraude a ellos... No, no, a ustedes. Ustedes usaron recursos públicos para pagarle a un señor que no existe y que no era el propietario de la tierra. Se fue, cobró, y ¿dónde está? Dos años, cuatro meses, no lo pueden encontrar. Sí, aquí la cuestión es que no se va a dejar sin castigo a quien haya cometido el delito. Entonces es un estado de derecho que debemos evaluar. Lo que yo sí le digo al licenciado Pedro Palomino, porque ya habíamos tenido una reunión con él en Guanajuato, pues sí que ha pasado meses, se le mandó un correo, me dice que no lo ha visto, ¿verdad? No, sí, sí lo vi, aquí la cuestión es que sabe qué pasa, de que habíamos quedado también de quien tenía la facultad legal en el momento dado para negociar. Así es. Entonces usted decía, bueno, vamos a llegar a una práctica, le vamos a mandar toda la documentación. Y en base a eso ya tenemos, porque yo no puedo negociar, usted me dijo, ¿verdad? Porque mi hermano es dueño, sin embargo yo sí tengo, ¿sí? Por parte de mi hermano, la manera de que le damos una reunión y si es necesario que se venga para hacer la negociación. Claro, sí, pero sí, no exactamente porque sí se le había dado ya, en un cima no recuerdo una cantidad, no recuerdo ya, pero este, bueno, mañana vamos a estar a las dos de la... ¿Se le había dado una cantidad? No, mañana vamos a estar. Ah, no, es que dijo, es que sí debíamos dar una cantidad. Digo, ¿qué dobra ahora? Sí, así es, bueno. Ah, porque usted ya me había comentado que sí que sí ya teníamos alguna cantidad. Pero no, 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 no lo voy a publicar por todo lo que uno vive en este país, ¿verdad? No lo voy a publicar en todo lo que se vive hoy en este país. Yo entiendo, aquí vamos a una cosa, es una cuestión legal que ustedes están tramitando en los tribunales. Sí, licenciado, pero yo ya le dije, mire, el fraude es tan transparente, o sea, ¿cómo es posible que...? O sea, el gobierno, o sea, lo hizo, entonces, ¿qué creemos? Aquí está el abogado, mire, para que le digan. O sea, hay un juicio, ok, hay un juicio, pero ustedes tienen la facultad de decir, yo te pago, se acabó. Sí. O sea, es el gobierno. Cuando andaba en la candidatura el gobernador Miguel Márquez, él dijo que su gobierno iba a ser transparente. Y así va a ser. Pues claro, es lo que queremos, o sea, nosotros queremos nada más solamente eso, por eso estamos aquí. Imagínense el desgaste, dos años y medio luchando por algo. ¿Cómo van las demandas, licenciado? Aquí está el licenciado que diga cómo van las demandas. Nos ponen piedritas en el camino, se nos frenan. Tenemos una de demanda de espojo que ahorita en abril no se ha movido nada. ¿Por qué? Nos piden datos que ellos ya tienen, ellos nos vuelven a... El licenciado Salvador Montoya, ¿cómo nos trata, licenciado Heriberto? Aquí está el licenciado. O sea, ¿por qué cuando la ciudadanía tiene que tener una atención como debe de ser? Sí, mire, vamos a hacer una oficina. O sea, es importante, muy importante que sepan que lo jurídico, bueno, el licenciado lo está planteando. Entonces no vamos a llegar a ninguna solución. Permítanme. Y mañana vamos a ver exactamente cuáles son las contenciones y crecimientos que están. Ustedes, yo me voy a llevar mañana para que sepan a gente del desarrollo económico, a jurídico también. Esto con la finalidad de tratar de llevar los elementos necesarios. Sí, o sea, yo entiendo su indignación, yo entiendo su malestar.